Hoy veremos cómo recoger cualquier tipo de objeto dentro de Unity al colisionar con ellos. Bueno, pues muy buenas a todas y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Luis Canary, donde hoy vamos a ver cómo recoger ciertos objetos que tengamos en nuestra escena. Ya sea, pues en este caso, comida, monedas, munición, cualquier tipo de objeto que queráis que el jugador o enemigo, etc., pueda coger o coleccionar para añadirlo, por ejemplo, a su inventario, para aumentar la vida o para todo ese tipo de cosillas. Entonces, tengo por aquí un mapa sencillito y con alguna caseja, bueno, para que sea más... para que se vea un poquito más bonito. Y tenemos nuestro jugador, sin más, con un movimiento muy simple. Si queréis saber cómo hacer un movimiento simple, pues tengo vídeos en el canal donde podéis verlo. Y pues por aquí tenemos los objetos que vamos a coger en esta ocasión, que son pues una especie de helado, una tarta, una hamburguesa y un donut. Entonces, estos objetillos, junto con nuestro player, una vez que pase por encima de ellos, gracias a las colisiones y un evento que vamos a... un método que vamos a hacer de trigger enter, pues podremos coleccionar el objeto que se destruya, que desaparezca, y ya por nosotros a través de programación, pues hacer lo que necesitemos. Así que, desde un primer momento, hay que tener en cuenta algunas cosillas. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo aquí mi jugador, que es un player controller en primera persona, aunque he puesto la cámara un poco más atrás, para que podamos bien ver al jugador. Pues tenemos componentes importantes en este caso. Tengo simplemente, en este proyecto, el movimiento básico del jugador, un character controller, y luego, lo importante sobre todo también, es el tema de la cápsula de collider. Como veis aquí tengo una cápsula de collider, que es la cápsula que tengo alrededor de mi jugador. Este componente se va a encargar del tema de las colisiones con nuestro mundo. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estos objetillos, que lo tengo por aquí, el helado, pues debe tener también una cápsula, un collider, por así decirlo, para que pueda colisionar con nuestro player. Entonces, esas cosillas hay que revisarlas. Entonces, revisamos que en nuestro jugador tenemos un collider, da igual que sea capsule collider, que sea boss collider, que sea un mesh collider, etc. Simplemente que sea un collider. En este caso, no lo pongáis en trigger, eso será para los objetillos. Y luego, pues, para los objetos, como comento, podéis ponerle la colisión que prefiráis. En este caso, pues, si queréis que se ajuste más a la malla en sí, podéis poner un mesh collider. Y si le dais a convex, como veis, os hace la malla perfecta de lo que sería ese objeto. Pero, por ejemplo, para la tarta, pues yo que sé, queréis que sea, pues, una caja, por así decirlo. Pues podéis poner un box collider, sin más. Box collider, y como veis, pues, se ajusta un poco a sus dimensiones. No es tan perfecta, pero a nivel de optimización está mejor, por ejemplo. En este caso. Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Que, sobre todo, lo que tienen que tener es una colisión. Esos objetos que queráis coger. En este caso es comida. Ya digo, pueden ser monedas, munición, o cajas, cualquier cosa. Por ejemplo, aquí tengo una hamburguesa. Pues a la hamburguesa, pues, le puedo poner un sphere collider, por probar. Como veis, se pone un poco alrededor. No es tan exacta, pero, con que tenga en colisión, por ahora me vale. Y luego, finalmente, pues, tengo por aquí un donuts. Que a este, creo que le voy a poner un... Voy a tirar un box collider igual. Venga, ahí estaría. Perfecto. Y ahí lo tenemos. En este caso lo estamos haciendo en 3D, pero en 2D sería muy similar. Entonces, sería igual. Necesitan una colisión, tanto tu player como lo que sería el objeto. Una vez hecho eso, ahora vamos a pasar, pues, a hacer la programación para que nuestro jugador, cuando pase por encima de esos objetillos, pues, pueda cogerlos. Entonces, para eso, vamos a irnos a nuestro jugador, o el que tengáis, y vamos a añadir, a darle, pues, a añadir componente, o directamente vamos a crear el script dentro de lo que sería nuestro proyecto. Para eso, como las cosas hay que tenerlas organizadas, vamos a crear una carpeta dentro de assets. Aquí en create, que sea un folder que llamemos scripts. Y aquí dentro, nos vamos a meter, clic derecho, create cesar script, para crear lo que sería, pues, ese script. Y ahora, pues, al script le vamos a llamar getObjects. De recolectar, pues, objetos. A ver si lo escribo bien. Ahí estaría. Perfecto. Aceptamos y lo abrimos. A la hora de hacer, recoger objetos y este tipo de cosas, se puede hacer de varias maneras. En este caso, la funcionalidad de saber qué objeto está cogiendo el player, la va a tener el propio player, porque podría tenerla el objeto. El script que vamos a hacer ahora, lo va a tener nuestro jugador. Y él, a través de los tags que vamos a asignarle a los diferentes objetos, va a saber qué objeto hemos cogido, en ese caso. Vale, una vez que tenemos el script creado, podemos directamente arrastrárselo a nuestro player. Y vemos que lo tengamos aquí asigenado. Y ahora, pues, vamos a hacer la funcionalidad. Aquí dentro, pues, hemos abierto Visual Studio. Obtenemos los métodos básicos que nos trae Visual, que por ahora no nos van a hacer falta. Así que lo que vamos a hacer es quitarlo todo. Y vamos a crear el método que se va a encargar de saber cuándo hemos colisionado con un objeto. Que en este caso se va a llamar onTriggerEnter. Este que tenemos por aquí. Si no es autocompleta, tengo un vídeo en el canal donde enseño cómo hacer que el código se autocomplete. Os dejaré un link de descripción y una tarjetita por aquí arriba, pues por si tenéis curiosidad. Si no, pues podéis escribir directamente esto y ya con eso os valdría. Perfecto. Este método básicamente se va a encargar de detectar cuándo ha entrado dentro de una colisión de tipo Trigger. La colisión de tipo Trigger es esta colisión que tenemos aquí, pero como veis tiene un botoncito, cada uno de nuestros objetos, que se llama Is Trigger. Esto es para que cuando colisione con algún objeto como tal, no colisione y se quede parado, sino que lo atraviese. En este caso, como nada más atravesemos ese objeto, lo vamos a destruir, pues no pasaría nada, pero a lo mejor, dependiendo de vuestro tipo de caso, pues en vez de que sea Trigger, queréis que la colisión sea de tipo normal, que colisionéis, aunque si queréis coleccionarlo, como lo vamos a hacer ahora, no tendría mucho sentido tampoco. Así que, si queremos utilizar lo que es el método Is Trigger, onTriggerEnter, lo que tenemos que hacer es a las colisiones de nuestros objetos, pues darles a este botoncito. Entonces podéis ir uno por uno y pues lo vamos poniendo aquí y aquí. Como lo tenía yo visualizado. Al player importante no. Al player no hace falta que le pongáis Is Trigger, porque si no también atravesaría él los objetos. Bueno, y del mapa y todo, o sea que es simplemente para lo que serían los objetos del mapa. Una vez hemos hecho eso, pues lo único que faltaría es comprobar, una comprobación, deseeOther.compareTag y aquí es donde cada objeto pues le vamos a poner su tag para diferenciar qué objeto hemos cogido. O sea, básicamente entramos dentro de una conexión de tipo Trigger, que ya son los objetos, y vamos a comprobar if ese objeto tiene un tag de tipo Ice Cream, por ejemplo, y si lo tiene, pues haremos cierta funcionalidad. ¿Cómo asignamos estos tags a nuestros objetos? Pues es muy sencillito. Lo teníamos por aquí arriba, dentro del propio objeto. Pone tag, desde un primer momento está un tag, pero lo que podemos hacer es darle al botoncito y añadimos un tag. Y aquí pues podemos añadir todos los tags que queramos. Vamos a añadir Ice Cream. Voy a crearlo así. Podemos añadir otro que va a ser el Cake para el pastel, otro que va a ser Hamburger para la hamburguesa y otro que va a ser pues Donut. Ahora, hemos creado estos cuatro tags y solo faltaría pues asignárselos a cada objeto. Por ejemplo, a mi Ice Cream pues lo selecciono y le pongo el tag de Ice Cream. A mi Cake el de Cake a mi hamburguesa el de hamburguesa y al Donut el de Donut. Maravilloso. Ahora, esto es si nosotros queremos diferenciar cada objeto. O sea, si queremos que cada objeto sea independiente entre ellos. Lo mismo podrían tener todos el tag Comida y cuando coleccionemos comida, por ejemplo, dentro de nuestro script pues haríamos alguna cosilla. En este caso porque quiero diferenciar cada objeto. Porque por ejemplo, si tenéis una moneda y la moneda os da dinero pues comprobaríais por ese tag de Coin y dentro del script dependiendo de la condición pues añadiríais pues monedas a vuestro juego. En este caso, como tenemos el tag asignado en nuestro Ice Cream por ejemplo, lo que voy a hacer es directamente destruir ese objeto. Para eso lo que hacemos es other.gainObject. Sería destroy el objeto con el que le hemos colisionado que tiene el tag de Ice Cream y destruimos su GainObject que sería pues el objeto en sí. Si hacéis control S o fill es safe y guardamos y volvemos a Unity que está todo guachi y hemos asignado el tag y demás. Si yo le doy al play ahora con mi jugador que me puedo mover tranquilamente por aquí. Si me acerco a mi Ice Cream como veis se destruye directamente. Lo he podido pues recolectar y pues ahora lo tendría en el inventario o pues tendría más vida lo que haga falta. ¿Qué pasa ahora si me paso por el cake? No pasa nada porque las condiciones de si es hamburguesa o un donut y demás pues todavía no la hemos impuesto dentro de lo que sería con nuestro script. Lo único que faltaría es o podemos poner todo en esta misma condición añadiendo aquí el and bueno el or sería porque si no tendríamos que coleccionar todos a la vez. Sería de esta manera y esto sería pues para comprobar si es de tipo Ice Cream o si es de tipo hamburguesa o si es de tipo donut etc. si ponemos aquí donut pues ahora podríamos coleccionar tanto el Ice Cream como el donut en sí. Si guardamos y volvemos a Unity pues podemos ver aquí que si yo me acerco al donut pues como veis lo he podido coleccionar y si me acerco al Ice Cream pues también puedo. ¿Qué queremos diferenciar y hacer cosas diferentes? Pues lo que puedo hacer es quitarme esto de aquí lo del donut y hago pues otra comprobación hago si voy a copiar esto si mi objeto que he coleccionado es de tipo donut pues en vez de destruirlo quiero sacar por ejemplo por pantalla un debug log de oye me he comido el donut o algo así. Pues podemos hacerlo entonces aquí dependiendo del objeto pues podemos hacer una cosa o la otra. Por ejemplo si tuviésemos métodos de recuperar vida pues podríamos aquí recuperar vida el método y recuperaría vida por ejemplo directamente que esto ya pues dependiendo del tipo de videojuego que estéis haciendo pues os puede ayudar y ahora pues vamos a ver que si yo cojo el donut en vez de destruirse paso por aquí me sale en la consola pues que me estoy comiendo un donut pero en este caso como no le hemos puesto el método destruir pues no pasaría nada ahora imaginar que ponemos lo que he comentado yo antes el tema de que todos sean comida y todos estén bajo el tag de comida y queremos ir aumentando nuestra comida pues según vayamos cogiendo objetos lo que podemos hacer por ejemplo es crearnos una variable de tipo int que se llame comida desde un primer momento está cero y cada vez que cojamos un objeto pues lo que vamos a hacer es aumentar esa comida con este método comida más más ahora pues lo que vamos a hacer es simplemente es añadir a todos el tag de comida y pues lo que vamos a hacer es ir aumentando pues nuestra variable de tipo comida por ejemplo y lo que vamos a hacer es después mostrarlo por pantalla devultar log y pues vamos a mostrar cuánta comida tengo ahí estaría ahora solo faltaría pues asignar el tag de comida a todos nuestros objetos por ejemplo selecciono aquí mi ice cream necesito crear este nuevo tag que vamos a llamar comida y ahora pues se lo asignaría a todos mis objetos cogería mi helado se lo pongo a comida cojo mi pastel también es comida cojo mi hamburguesa también es comida cojo mi palmera también es comida no, eso no cojo mi donut también es comida y ahora como todos son comida lo que vamos a hacer es aumentar pues esa variable ahora lo doy al play chichin vengo por aquí cojo mi ice cream como ves tengo uno de comida voy a mi pastel ahora tengo dos cojo mi hamburguesa ahora son tres y si me acerco al donut pues ahora son cuatro y es otra manera que tenemos pues de recoger objetos y pues agruparlos dentro de lo que sería pues nuestra variable de tipo comida a partir de aquí como digo ya dependiendo de vuestro tipo de videojuego pues podéis hacerlo de una manera de otra etcétera también comentar que a la hora de coger objetos por ejemplo en este caso lo hemos hecho con la comprobación del tag pero se pueden hacer muchas comprobaciones cuando yo colisione con este objeto podría comprobar directamente por su nombre por ejemplo que eso también podría servir podría comprobar también si tiene algún componente específico por ejemplo si tiene un script de tipo icecream pues podría comprobar si tiene ese componente y en ese caso pues ya sabría que he cogido ese objeto pero en este caso pues que sepáis que lo hemos hecho con la comprobación de su tag así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sea súper útil que le deis un tremendo like y nos vemos en los siguientes vídeos venga a seguir dándole caña